Lo tiene que hacer un hombre que sabe. Es incomparable, el café y el pumazo. Exactamente, aquí la pelota la saca Peñarol. Un remate largo para Giovanni. Lambarró y hay FAO. Hay infracción y hay penal. Hay penal, Lambarró Echevarne. Lambarró Echevarne junto con Cayetano. Querían enviarle para Juan González. Lo que no se dieron cuenta es que atrás estaba Giovanni González. Y allí Juan González. Le hace falta Giovanni González. Y hay penal a favor de Peñarol. 35 minutos. Penal para mi gusto. Bien cobrado a favor del Carbonero. Un horror defensivo, sinceramente, del lateral de Sudamérica. Con el pecho se la quiso alcanzar al arquero. No se dio cuenta que por atrás venía Giovanni González. No le quedó otra al arquero de Sudamérica que bajarlo. Un horror de Sudamérica propicia el penal para el Carbonero. Tiene el momento más pesado Sudamérica en el partido. Hay penal para Peñarol Arce. Sí, señor. La virtud de Giovanni González de leer la jugada. Estuvo bien, ¿eh? Se fue y el penal Burgos acertadamente lo cobra de entrada. Y allí está Pablo Cepelini que es el ejecutante de este tiro penal. No lo puede creer el técnico de Sudamérica, Claudio Pampa. No miró el retrovisor en el lateral de Sudamérica. Se ve que no. Aquí la pelota la va a ejecutar Peñarol. Tiro penal. Es Pablo Cepelini el que va a rematar. Minuto 36. No conozco las cualidades del punto de penal en cuanto a las atajadas de Juan González. El meta buzón. Quiero ver, a ver cómo resuelve Cepelini. Atención con pierna derecha. Mano a mano entre Cepelini y Juan González. Juan González quiere distraer al ejecutante. Allí el árbitro del partido, el señor Burgos, le dice al guardameta buzón Juan González que se vaya a la goal line. Aquí va a venir el tiro penal para Peñarol. Es Pablo Cepelini el ejecutante. 37 minutos están 0 a 0. Momento que puede desnivelar el score. Cepelini con el penal a favor de Peñarol. Citando el centenario contra el arco del astra. Mientras Cepelini de derecha. El de Peñarol, Cepelini. Cepelini al medio del arco tiró Pablo Cepelini en los 37 minutos de Creta. Peñarol la apertura al score. Juan González, el arquero buzón, se jugó a su poste derecho. Pero el remate al medio de Cepelini genera la apertura y el gol carbonero. Peñarol 1, Sudamérica 0. Pablo Cepelini en los 37 minutos el tanto para Peñarol. Y es justicia con el trámite del partido. Porque Peñarol había generado muchas más situaciones de gol. No las había concretado. Cepelini de penal dijo. Acá la mando guardar. Gana la Uri Negro 1 a 0. Lo esperó que se moviera el arquero. Cepelini la colocó en el medio. Peñarol había bajado la intensidad en el partido. Pero de penal encuentra la diferencia. Cepelini el autor. Que es man es, que es man. Está viendo con la imagen. Se da cuenta. Se da cuenta y retira la pierna. ¿Qué dice Castillo? Penal. Está bien. Penal para el conjunto de Sudamérica. Hay amarilla para Carlos Rodríguez. Hay amarilla para Carlos Rodríguez. Mostrada por el señor Burgos. Penal para Sudamérica. En el relato del córner uno pensó que había una especie de contacto. Algo raro había pasado. Siguió el curso de la jugada. Y después el VAR, el señor Cuña, que es el árbitro del VAR, termina llamando a José Burgos. Y le hace la sugerencia de ir a ver la jugada. Ahora Burgos está sentenciando el penal. Hay penal para Sudamérica. Manejado una vez a vuestra altura. Subito en la Getúrica y 70 desde 23.990 dólares. Penal para Sudamérica. Atención que se va a rematar en el minuto 27. Se han perdido un montón de minutos teniendo en cuenta esta revisión del VAR. Vamos a tener por lo menos unos cuantos minutos de descuento. Y allí los jugadores de Peñarol están rodeando al árbitro del señor Burgos. Veo al Mono Pereira, veo a Trindade, veo a Carlos Rodríguez, veo a Gargano. Acá el árbitro fue a ver una jugada por reiteración. Me parece que la protesta es innecesaria. Se sigue haciendo esa pérdida de tiempo. Va a venir allí la ejecución del tiro penal para el conjunto de Sudamérica. Gana Peñarol por 1 a 0. El gol fue de penal, curiosamente. Para el equipo Carbonero lo convirtió Cepelini. Y ahora tiene la situación Sudamérica de rematar mediante tiro penal esta posibilidad de Tomás Andrade. El que va a buscar convertir el gol del empate para el equipo Buzón. Vamos a ver cómo se da el duelo entre el golkeeper de Peñarol, Kevin Dawson. Y el ejecutante de Sudamérica, Tomás Andrade. Sobre el arco que viene a ser el de la tribuna Astran. Va a venir el penal para Sudamérica. Andrade, de tiro penal, puede empatar para el conjunto Buzón. Atención que esto incluso genera cambios en la tabla de posiciones. En el caso de Peñarol no lograr sumarte a 3. Va a venir el remate penal para Sudamérica. Andrade, 29 minutos. Entra Andrade. ¡Izquierda! ¡Gol de Sudamérica Andrade! Allí tiró rasante. Bajo. Contra el poste izquierdo de golkeeper Kevin Dawson. Sesgado. Así decreta Sudamérica. A los 29 minutos el gol del empate. Y Peñarol que ganaba por 1 a Senna y no aseguraba el marcador. Sudamérica le pone sal y pimienta. Y agonía a este partido. 29 minutos Andrade empata. Sudamérica Peñarol 1 a 1. Tomás Andrade penal. El futbolista que mejor le pega en Sudamérica. Convierte el tanto por el mérito del segundo tiempo de la IASA. Que jugó sobre el sector derecho. Justifica el empate parcial. Era la bandera de la reacción de Sudamérica. El argentino Andrade le pegó de tiro penal. Contra el palo. Hizo inútil la estirada de Dabson. Sudamérica igual el partido. Gelsmann es Gelsmann.